¡Suscríbete al canal! 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 están bombardeando a esa barica a esa barica le están dando mucho y fue puta pene pero saben que se le dijo muchas veces papi ese huevita se le estaba quedando la garganta gritándole que fuera de ahí parce se lo dijo como desde el minuto 4 parce real ya 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 está chill no alcance we no me lo he puesto soy tonta ah verga verga ah no mames mi triente mi triente no bueno hay algo que yo tengo que hacer no hay algo que hacen los pros que es como que cambiar la hotbar o sea cambiar esto de aquí acá sin necesidad de abrir el inventario si o que ahorita voy a aprender a hacer esa vuelta eso es muy importante ya me di cuenta no con la F yo lo voy a hacer con otra tecla yo la F la tengo con otras cosas me mataron todas las putas sirenas we ay no pues con la F pero uno la puede poner con la tecla que le salga del culo no con la que le quede más fácil a cada persona no tengo armadura we F nah está muy jodidísima we ya sin nada no no me voy a 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 va que se revio solo ay no que pescado Que pesar De don Uy, pay Como muere Shadow, esa si la quiero ver Ese marica que es más striker Que mi mamá, weón, tomando Píldoras Más jodiendo Jodiendo, jodiendo Le dije, drogadita, sin decirle, drogadita Me escucha, weón, que putas Me mata, weón Me muero Ay, gonorrea Pero no vi como Ah, por bajar a ayudar a Anthony Le llegó otro por detrás Y Anthony se va a salvar ¿O no? Me muero Ah Amigos Sí Y le da a ayudar a Anthony Y nada, me salió mal No, pero ese marica lo rey bien de una, ¿no? Lo hice Maten a las sirenas que están acá Maten a las sirenas, por favor No puedo verlo Maten a las sirenas, por favor Maten a las sirenas, por favor A la señora Ayudan, ayudan Papi, vea, esas sirenas mataron un montón No Ya me di cuenta que esas sirenas estaban re realetosas Uy, pues ese marica también se la querió hasta el final Mictia, Mictia también Ah, qué pecado de Mictia La puta madre Voy a morir, voy a morir Va a morir Eso hago No puedo Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir Uy, parce, pero es que ¿saben qué? Eso estaba más duro que 10 Vea eso, como explotaba Totems por todos lados, Gonorrea Ay, marica Hice mi mejor intento Es que estaba demasiado ahí atascada Estaba demasiado ahí atascada Claro, lo hizo bien, sí, ¿no? Uy, marica, cuánta gente murió ayer, Gonorrea Uy, ayer murió mucha gente 24 personas murieron ayer, ay, marica No No, no, no Oh, no, hermano No, GG, loco Uy, tan raro eso, weón Muy complicado Es GG No, 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 no Me ha deleteado, literal Me ha deleteado Está bien, GG, chat Un aplauso Pero qué ching, papá Un aplauso es para el desafío, weón Ah, que no querían roll Tengan su hue puta tryhard Para que le aprete bien el culo Por eso es que me gusta rolear Le apretaron el culo a todos No, esos fantasmas como lo encienden uno a puño Ay, pero qué es esto, weón Ya me di cuenta por qué la gente no se Ya me di cuenta por qué muchos no se disfrutaron el concierto de Ryan Esto es más otaku que 30, ¿no? No, no, no No, no, no Qué fumada fue esa Qué mierda fue eso de poner 20 fantasmas a la verga Mejor que me metan O sea, yo sin conocimiento, pues, sin saber de nada De tener un personaje así, uno no tiene nada en la cámara, no Ok Pues, de tener un personaje O es que yo no sé el sentido de eso, pues Pues, siendo ignorante, pues No sé si de alguna manera No sé Eso es ser VTuber No le he cogido el sabor a eso todavía, no sé Oh, no, hermano No hay chance, no hay chance No muero, eh No, es que sabe que ahí sin enderpearl uno se jode What the fuck, hermano Eso era enderpearl ahí Es un montón Es un gato, wey Es un montón, amigo Se le fue la cabeza con eso Bueno, no sé No Y los fantasmas que le rebelvan el inventario, no, muy duro No, wey Está imposible Ey, parza, ¿y cómo revivió mi chiquita? Papi, ¿cómo sobrevivió mi chiquita, weón? Yo sí quiero ver eso, weón Pues, ¿cómo sobrevivió, weón? Ay, eso es un enderpearlazo de una, ¿no? No Hola, enderpearl te quita la mitad de vida Bueno, no es que no sé No Silvi No Uy, pasa, es que la verdad, la verdad, si hueputa le dio a todos Güey, ¿a quién se le ocurrió este evento, cabrón? Güey, gonorrazos y estaba duro No mames No, ya me morí, güey Qué verga Qué verga, güey ¿A quién se le ocurrió este evento, güey? Se turbomamaron, güey Qué heavy, güey, muy heavy Muy heavy metal Muy heavy metal La verdad Muy heavy metal Me va a tocar Ya me di cuenta que me va a tocar a mí Qué manera de salvar su vida Uy, pero es que aquí no es más tryhard que 10 No, aquí no es la bestia Vamos a ver aquí, ¿no? No, la verdad Que el tiro a la underpel y se salvó ahí un toque Tirando a la underpel Ay, gonorrea Qué hijo de puta La cosa es Si te liberas De eso Ya estás más tranquilo Hasta que te vuelvan a atacar Casi como entre varios No Pero yo quiero ver Que lo ataca él Ay, lo ataca un fantasma Que esos fantasmas Lo encienden uno a puño Se tira la underpel Y que lo vuelve a atacar, güey No es fantasma Uy, gonorrea Qué heavy, güey No, qué pereza No hagan más eventos así, por favor Do it And listen No, qué hago tú No, qué espacio